En este video te enseñaré a cambiar el idioma o configuración regional desde la aplicación usando el paquete FlutterBlock y que siempre que abras la app se encuentre en el idioma o configuración regional seleccionada previamente. En el video anterior aprendimos una forma muy sencilla de internacionalizar y localizar una aplicación. Para este tutorial es necesario que tengas ese proyecto. Si no lo tienes lo puedes encontrar en el repositorio de esta serie en la carpeta Flutter y NTL Example. Para agregar esta funcionalidad vamos a utilizar una arquitectura de tres capas. Si aún no la conoces en la descripción te dejo un link a un video donde te enseño detalladamente cómo funciona y cómo se implementa. Nuestra implementación permitirá gestionar todas las preferencias del usuario. Por el momento solo nos enfocaremos en la configuración regional, pero al finalizar podrás agregar más preferencias fácilmente, por ejemplo el tema de la aplicación. Entonces primero creemos la interfaz de Preference Repository, el cual usará un único modelo que será Locale. Luego la implementación del repositorio sólo usará un proveedor de datos, el cual será Shared Preference. Y después crearemos el Preference Block, el cual se comunicará con Preference Repository para que así pueda almacenar y recuperar las preferencias del usuario. Y luego tendremos dos widgets que interactuarán con el block. Material App, que escuchará el estado del block para que la aplicación tenga la configuración regional del estado del block. Y Language Card, que le permitirá al usuario visualizar cuál es la configuración regional actual y cambiarla agregando un evento al block con la configuración regional que el usuario seleccione. Entonces ya que tenemos la idea general vamos a programarlo. Primero, en el archivo PackSpec vamos a agregar a nuestras dependencias Flutter Block en la versión 3.2.0 y Quirable en la versión 1.1.1, que utilizaremos para sobreescribir el operador de igualdad y el hashcode fácilmente. Shared Preference en la versión 0.5.6 más 3 y Flutter Localize Locals en la versión 1.1.1. Este paquete tiene las localizaciones de todos los identificadores de las configuraciones regionales, por lo cual ya no tendremos que crear esas localizaciones, las cuales utilizaremos en el widget que permitirá al usuario cambiar la configuración regional. Ahora sí, empecemos. Primero vamos a implementar la capa de datos. Entonces, empecemos creando la interfaz del repositorio. En la carpeta lib, creamos una carpeta llamada Repositories y allí el archivo PreferenceRepository.dart. Luego importamos DartUI, el cual tiene la clase Locale y esa clase es la que utilizaremos como modelo y también es la que utiliza Flutter. Y luego creamos la clase abstracta PreferenceRepository con el método SaveLocale y el GetterLocale. Estos métodos retornarán futuros ya que la mayoría de los proveedores de datos utilizan métodos asíncronos. Y listo, ya tenemos la interfaz del repositorio. Además, aquí podrás crear los métodos para recuperar y guardar otras preferencias del usuario, por ejemplo, el tema de la aplicación. Ahora vamos a crear la implementación. Entonces, creamos el archivo PreferenceRepository IMPL.dart. Luego importamos DartUI, después PreferenceRepository y ShadedPreference. Luego creamos la clase PreferenceRepository IMPL que implementará a PreferenceRepository. ShadedPreference nos permite almacenar y recuperar datos en parejas clave y valor. Si recuerdas, en el video anterior vimos que el identificador de la configuración regional estaba conformado por el código del idioma, el código del script y el código del país. Así que crearemos una variable estática privada de tipo string para cada código y estos los utilizaremos como claves para almacenar los códigos correspondientes en ShadedPreference. Luego implementamos el método SaveLocale, en el cual primero tendremos la instancia de ShadedPreference y luego los guardamos usando las claves correspondientes y asignándoles el código correspondiente. Pero usando el operador signo interrogación punto, que es el de acceso condicional de miembro, que quiere decir que sólo accederá a la propiedad si el objeto no es nul y en caso de que sea nul, retornará nul. En nuestra aplicación, cuando guardemos un locale que sea nul, significará que es la configuración regional del sistema o dispositivo. Luego implementamos el método GetLocale. Allí, primero obtendremos la instancia de ShadedPreference y obtendremos el valor de cada código usando la clave correspondiente. Después, si el código del idioma no es nul, crearemos un nuevo objeto Locale asignándole los valores correspondientes, ya que como sabes, el código del idioma es el único obligatorio. Y en caso de que sea nul, retornaremos nul. Por lo cual, cuando la configuración regional que recuperemos del repositorio sea nul, significará que es la configuración regional del dispositivo. Y listo, con esto hemos creado la implementación de PreferenceRepository. Ahora vamos a crear el PreferenceBlock. Si aún tienes dudas sobre el patrón block, en la descripción podrás encontrar un link a una serie de videos donde te explico en detalle qué es, cómo funciona y cómo se implementa utilizando el paquete FlutterBlock. Creamos la carpeta Blocks y allí el archivo PreferenceBlock.dart. Ahora importamos DartUI que contiene la clase Locale, Meta para agregar algunas anotaciones y Quirable para sobreescribir el operador de igualdad y el hashcode de los eventos y estados del block, FlutterBlock para crear el block y PreferenceRepository. Empecemos creando las clases para los eventos. Primero la clase abstracta PreferenceEvent que será la clase base para todos los eventos. Y ahora la clase ChangeLocale que será el evento para cambiar la configuración regional y tendrá la propiedad Locale. Ese es el único evento que crearemos, pero en el futuro si quieres puedes crear eventos para cambiar otras preferencias del usuario, por ejemplo el tema. Ahora creemos la clase que representará el estado del block, la cual únicamente tendrá la propiedad Locale y en el futuro en esta clase puedes agregar más propiedades, por ejemplo el tema de la aplicación. Ahora creemos la clase PreferenceBlock. Y creemos la variable privada final PreferenceRepository y la variable final InitialState. Entonces creemos el constructor y pedimos como parámetro un PreferenceRepository y la configuración regional inicial. Y en la lista de inicializadores nos aseguramos que el repositorio no sea nulo y lo asignamos a nuestra variable privada. Y luego a la variable privada InitialState le asignamos un estado en el cual su configuración regional es la que recibimos en el constructor. La idea es inyectar al block el repositorio por medio del constructor, para así poder usarlo cuando se reciba un evento de ChangeLocale. Y también queremos que su estado inicial ya tenga la configuración regional, para que así cuando lo utilicemos en el widget MaterialApp, desde el primer frame que se muestre ya tenga la configuración regional correcta. Ahora implementemos el método InitialState y le asignamos la variable privada InitialState. Luego implementamos el método MapEventToState. y cuando el evento sea ChangeLocale, guardamos la configuración regional en el repositorio y luego emitiremos un estado que tiene la configuración regional del evento. Y listo, con esto terminamos nuestro PreferenceBlock. Así que vamos a utilizarlo. Abrimos el archivo Main, importamos FlutterBlock, PreferenceBlock, PreferenceRepository y MPL, y FlutterLocalizeLocales. Ahora en el Main, primero utilizamos el método WidgetsFlutterBinden.EnsureInitialist, que se debe llamar si vamos a utilizar un plugin antes de llamar al método RunApp. En nuestro caso, PreferenceRepository utilizará el plugin ShadedPreferences. Luego volvemos la función MainAsync. Y ahora creamos la variable PreferenceRepository asignándole una instancia de la implementación del repositorio. Y luego creamos el PreferenceBlock, al cual le asignamos el PreferenceRepository y para tener el InitialLocal llamamos al GetterLocal del repositorio. Ya que el proceso de obtener los datos del repositorio no puede fallar, se demora unos pocos milisegundos y solo se realiza una única vez, no vale la pena tener un estado de carga en el PreferenceBlock para mostrar mientras un widget tipo SplashScreen. Por ello, estamos creando el block y asignándole la configuración regional inicial directamente antes de llamar al método RunApp, para que este proceso se realice durante el LaunchScreen nativo. Ahora envolvemos el widget App en un block provider del PreferenceBlock que acabamos de crear. Así que ahora podremos acceder al PreferenceBlock desde cualquier widget de nuestra app. Luego vamos al widget App y envolvemos el widget MaterialApp en un block builder del tipo PreferenceBlock. Y el widget MaterialApp tiene el parámetro Locale, que nos permite indicarle qué configuración regional debe tener la aplicación, así que le asignamos la propiedad Locale del estado que nos ofrece el block builder. Si recuerdas, te dije que cuando la configuración regional del repositorio fuera nul, significaría que es la configuración regional del sistema o dispositivo. Y esto funciona perfecto para este caso, ya que cuando el Locale del estado sea nul y se le asigna al parámetro Locale del widget MaterialApp, será como si no le asignáramos ninguna configuración regional, lo que hará que el widget seleccione la configuración regional del sistema o dispositivo. Y listo, ahora nuestro widget MaterialApp tendrá la configuración regional del estado del block y se reconstruirá cada vez que cambie el estado del block. Por lo cual solo nos falta crear el widget que permita al usuario visualizar la configuración regional actual y cambiarla. Primero debemos crear las localizaciones que utilizaremos en ese widget, solo serán dos, una para el texto idioma y otra para el texto idioma del sistema, ya que utilizaremos el paquete FlutterLocalizeLocales para ahorrarnos el tiempo de agregar las localizaciones para las configuraciones regionales. Así que para usar las localizaciones de esa librería debemos agregar a los localizations delegates del widget MaterialApp, LocaleNamesLocalizationsDelegate, que es el delegate que nos ofrece esa librería. Y ahora que ya tenemos las localizaciones para las configuraciones regionales, vamos a crear las dos faltantes. Así que vamos al archivo con las localizaciones de la configuración regional principal, la cual es inglés, y agregamos el recurso con la clave language y el valor language, y el recurso con la clave systemlanguage con el valor systemlanguage, y procedemos a agregarlos a los archivos de las localizaciones faltantes. En español de Colombia el recurso language tendrá el valor idioma, y el recurso systemlanguage tendrá el valor idioma del sistema, y los copiamos y pegamos en las localizaciones de español, ya que serán las mismas. Y listo, cuando la extensión Flutter y NTL genere el código, volvemos al archivo como main. Entonces, bajemos y creemos el stateless widget languageCard, que retornará un container por el momento. Luego, creemos el método privado localizeLocal, que recibe el contexto y un local como parámetro. Este método recibirá un objeto de tipo local y nos retornará un string localizado correspondiente a ese local. Si el local es null, retornaremos el string localizado systemlanguage. Y en caso de que no sea null, utilizaremos las localizaciones del paquete FlutterLocalizeLocalals usando el método off de la clase LocalsNames, pasándole el context como parámetro y usando el método nameOff que recibe un string que representa a un local, por lo cual le pasamos locale.toString. Y retornamos ese string pero antes transformamos su primera letra a mayúscula. Ahora vamos al método build y lo primero que haremos será obtener el preference block. Luego, retornamos el widget expansionListCard de tipo locale. Este widget ya lo teníamos disponible desde el primer video de la serie, y es una tarjeta que se expande y muestra una lista de widgets. Al parámetro title, le pasamos el string languageLocalizado. Luego, al parámetro subtitle le pasamos el string que retorna al método localizeLocal, pasándole como parámetro el context y el local del estado actual del block. En este widget no estamos utilizando un block builder, ya que hay uno como padre del widget MaterialApp, por lo cual cuando cambie el estado del block, te reconstruirá todo el árbol de widgets. Luego, en el parámetro leading, le asignamos un ícono de language con un tamaño de 48. Y ahora sí viene lo interesante. Este widget nos permite pasarle una lista de ítems, en este caso una lista de locales, como indicamos cuando creamos el widget, y luego nos ofrecerá un método que deberá retornar un expansionCardItem para cada elemento de esa lista. Entonces, en el parámetro items, le pasamos una lista donde el primer elemento es null, el cual ya sabemos que usaremos para representar qué es la configuración regional del sistema o dispositivo, y luego le agregamos todas las configuraciones regionales que soporta nuestra aplicación, usando el operador de propagación o spread operator, a la lista de supported locales del delegate de la clase S. Y ahora en el parámetro itemBuilder, el cual será invocado para cada elemento de la lista de ítems que le pasamos, nos ofrece como parámetro ese ítem, en este caso ese ítem es un local, y debemos retornar un expansionCardItem. El expansionCardItem tiene el parámetro text, y le asignamos el string localizado que obtendremos al llamar el método localizeLocal y pasarle este local como parámetro. Y al parámetro onTap le pasaremos una función que agregará un evento de tipo changeLocal al preferenceBlock, pasando el local de ese ítem como parámetro. Por lo cual, ahora cada elemento de la tarjeta mostrará el string localizado correspondiente a ese local y también al ser presionado enviará un evento al blog para cambiar el local por el de ese elemento. Ahora vamos al método build del widgetHomePage y en la lista de tarjetas agregamos como primer elemento un widgetLanguageCard. Y listo, con esto, hemos terminado de implementar la funcionalidad para cambiar la configuración regional desde la app, utilizando la arquitectura por capas con el patrón block. Así que ejecutamos la aplicación, y como puedes ver, la tarjeta muestra la configuración regional actual con un string localizado, y al presionarla muestra todas las configuraciones regionales disponibles con su string localizado correspondiente. Y cuando presionamos cualquiera de esos elementos, se actualizará y se guardará la configuración regional. Este proyecto también puede ejecutarse en flutter web y lo publiqué en github pages utilizando github actions para que cada vez que haga un push a la rama master del repositorio de github, se publique la versión actualizada de la app. Si quieres saber cómo se hace, te dejo el link a un tutorial en la descripción. Si llegas a tener alguna duda, puedes dejarla en un comentario y con gusto te ayuda a resolverla. No olvides darle me gusta, compartir, suscribirte y dejarme un comentario contándome que quieres ver en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!